Pensamos que tenemos una obligación moral, ética, como especie. Dejar a nuestros nietos y nuestras nietas, y a las nietas y nuestras nietas, un mundo a ser posible un poco mejor, y si no, un mundo donde puedan vivir. Tenemos la obligación de mantener nuestro patrimonio y de transmitirlo. Y el patrimonio más preciado que podemos mantener y transmitir es nuestro entorno, nuestra tierra y nuestro planeta. Además de nuestra tierra, el cómo estar en ella también es importante. También es patrimonio que hemos de cuidar, mantener y transmitir. Nuestra lengua, por ejemplo, cómo escribirla, cómo conjugar nuestros verbos, los cuentos que contaban nuestras bisabuelas a nuestras abuelas, todo ello es patrimonio que hemos de proteger y que los y las valencianos, afortunadamente, tenemos bien vivo. Gracias al trabajo imprescindible de personas como el escritor y lingüista Enric Valor. Ayer, Enric Valor, la extrema derecha antivalenciana, decidió quitarle el nombre de la calle que tiene en el municipio de Muchamel. El Botifler podrá borrar el nombre de una calle, de un municipio, pero no podrán borrar ni la figura ni el trabajo de Enric Valor ni podrán borrar nuestra lengua. Gracias al trabajo de gente como Enric Valor, nuestra lengua continúa viva. Y continuará teniendo calles en Enric Valor nuestros pueblos, calles y plazas en todo el país. Y su recuerdo seguirá vivo en todos y cada uno de los valencianos que amamos nuestra cultura, nuestra memoria y nuestra lengua. En Enric Valor continuará vivo a pesar que la extrema derecha parlamentaria de Partido Popular, Ciudadanos y Vox se dediquen a atacar e insultar a nuestra cultura como pueblo. Gracias.